Vivo en el municipio de San Alberto César. Era muy feliz porque me levantaba a echarle comida a los animales. Teníamos el pozo de pescado, tenía una vaca, teníamos un marrano, ya teníamos el cultivo. Eso me llenaba de felicidad. Un hogar muy bonito. Era mi esposo, los niños y vivíamos muy felices. 90, 91 y 93 ya empezó a dañarse la región. Hubo guerrilla y ya después fueron los grupos paramilitares. Como a las 9 de la noche sentimos ese trupelo. Y él abrió la ventana y miró y dijo, amor, hay gente armada, hay mucha gente armada alrededor de la casa. Yo sentía una angustia que quería irme. Desde esa noche hasta la fecha las cosas nunca han sido fáciles. Mi mamá le tocó despertar de esa realidad de no contar ya con mi papá ni con mi hermana y darse cuenta que llevaba un hijo en su vientre. Y tener que empezar a luchar por ese hijo y vivir ese duelo. Cuando yo viudé, yo me fui a San Alberto y yo andaba por las calles donde me dieran comida, donde me dieran la posada. Me vine acá con el tractor a recoger las cosas. La gente me decía, no vaya, doña Yolanda, que eso por allá hay mucha gente armada. Yo le dije, no, yo voy a ir a recoger mis cosas y me vine. Pero la verdad, mucha tristeza, mucho dolor. Yo vi un señor que dijo que él quería comprar la tierrita. Yo la vendí por la necesidad que tenía de comprarme una casa, de mirar, ver cómo me organizaba con los niños. Entonces la vendí a muy bajo precio, regalada, pero me tocaba. Un día escuché el programa de restitución de tierras y entonces ya me dirigí a la oficina de Rebarranca. La ley de víctimas contempla que las personas que perdieron un vínculo con el predio, ya sea jurídico o material, lo puedan recuperar a pesar de que lo hayan vendido. Y eso no le hace perder su derecho a la restitución de tierras. En el 2018 me avisaron que ya me iban a entregar la tierra. Y esa felicidad la mía, yo me parecía que eran mentiras. Y así fue. 27 años sin regresar acá y ya ver esa palma, ver todo. Era algo muy maravilloso. Cuando me entregaron el cultivo yo dije, bueno, yo no conocía de palma. Gracias a ese proyecto productivo ya empecé a limpiarla y la palma empezó a producir y cada día está mejor. Lo primero que hice, dirigirme a Palmas del Cesar para que ellos me compraran el fruto. Hicimos contrato, ellos allá me colaboraron mucho. Hoy veo mi tierra divina. El proyecto está súper bien. Yo vengo para acá, se me van los males. Regresar nuevamente a lo mío, para mí fue maravilloso. Ha sido algo que ha devuelto mucha vida emocional para mí, para mis hijos, para mi familia. Han sido muy felices por eso.